Ahora sí, ¿no? Ya, último día de práctica, no queda otra más que esperar el silbatazo. Sí, estamos tranquilos esperando el partido mañana y bueno, con toda la ilusión y las ganas de ya ganar. Toño, ver ahorita los resultados ya de la Sub-20, de la Sub-17, esto obliga, después de vencer al América, obliga a que el primer equipo también ponga el ejemplo, siga lo mismo que los chamos. No, es muy aparte, entonces allá es Sub-20, de la Sub-20 todavía es la formación, acá es la primera división, nosotros siempre estamos obligados a poner el ejemplo y a ser siempre ejemplo dentro de la cancha y siempre salir a ganar. Pero para la institución sí será redondero. Ah, claro, claro, sí, desde luego que eso sería muy bueno, ¿no? Que ganemos las tres divisiones. Con todo lo que ha pasado, este tiempo extra, por decirlo de alguna manera, en que llegue el partido, ¿cómo se vive hoy? Que llegaron, entrenaron en vez de estar jugándole, encuentro. Sí, no, ya lo sabíamos, nos mentalizamos para eso, preparamos, ajustamos el programa de trabajo y yo veo a los muchachos muy bien, nos veo bien con muchas ganas de salir adelante, de ganar. Toño, ¿qué haría diferente este partido contra América? ¿Por qué su afición tendría que tener más fe ahora para este partido contra América? Nuestra afición, pienso que siempre nos tiene fe, porque siempre viene a apoyarnos y como lo he dicho siempre, es una afición muy leal, muy entregada y también exigente, que eso a nosotros nos exige también. Y creo que vamos de la mano, porque también nosotros somos exigentes con nosotros mismos y necesitamos ya ganar. En cuanto al planteamiento, Toño, ¿ya tienes tu cuadro titular, ya definido? Todavía no podemos esperar mañana, porque ahora sí, como quienes estamos ya en un 95% todo el plantel sano, solamente van ranking que vamos a esperar estos dos días más, pero mañana decidiremos y tengo mucha confianza en todos, en que los 11 que decidan que inician, lo van a hacer de la mejor manera. Ahora que hablas de confianza, después de esta semana de trabajo y lo que hicieron, una situación diferente, digamos, a las anteriores, ¿qué tal está en ese sentido tu confianza de poder ganar América o sacar un buen resultado? Mira, yo siempre he tenido la confianza, a veces en el partido hay circunstancias, pero hoy estoy plenamente confiado en que podemos ganar. En Liguilla estuviste a punto de llevarte una victoria, ¿qué le faltó en ese momento al equipo que hoy pueda enfrentarlo? No, bueno, es partido del pasado, sí, estuvimos muy cerca, creo que tuvimos posibilidades, no las concretamos, y después, bueno, un descuido y al final nos fuimos muy al frente para darle la vuelta, pero creo que ese partido fue un partido de mucha concentración y de buen fútbol, lo vamos a intentarlo hacer mañana. ¿Cómo jugarle a América, Toño? Evidentemente ya lo habrán estudiado y no hay equipo invencible, ¿cómo jugarle mañana? No, jugarle de tú a tú como lo venimos haciendo nosotros del torneo pasado, como dije, hay un gran respeto por el América, pero no temor, y yo tengo un plantel muy completo de grandes futbolistas. ¿De alguna u otra manera, Toño, te tranquiliza, te da mayor esperanza al ver que tus delanteros de a poco van reencontrándose con el gol? Sí, mira, lo importante es que los delanteros del equipo ya están haciendo gol, y que recobre la confianza en ellos, yo siempre les he tenido confianza, siempre, pero yo sé que el delantero es así, en cuanto meta una va a tener más posibilidades y la confianza le va a venir. Toño, ¿pesa la racha de cinco partidos con derrota con el América, sabiendo que es el máximo rival de la institución? Sí, son estadísticas, no pesa, no pesa la realidad, es un nuevo capítulo, y estamos con todas las ganas, como lo dije, toda la semana de revertir esta situación. ¿Podría ser la oportunidad para que tú en lo personal te reconcilies con la afición? No, pienso que va a ser importante ganar, y el reconciliarse de la afición de alguna manera conmigo es seguir ganando y darles una calificación. Gracias, señor.